¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que es mapa de Rockefeller? Si esto no... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Este mapa salía dentro de un mes? ¿Cómo estoy jugando Rockefeller? ¿Lo han metido? Bueno, claro que lo han metido Pero ¿cómo? Esto es un bug, ¿eh? Este mapa, chicos, sale dentro de un mes No... ¿Está disponible ya? Y encima con el camo nuevo Han bugueado el contenido Esto no tendría que estar, chavales Esto sale dentro de un mes Vamos a jugar A un mapa que sale dentro de un mes Yo no he hecho nada Ubisoft, ¿eh? Esto es error vuestro Yo no he hecho absolutamente nada Señores, oficialmente Va a ser mi primera partida En el mapa que Insisto Tiene que salir dentro de 30 días No hoy Oye, que no me quejo Entiéndeme Pero esto quiere decir Que han metido dos mapas En vez de uno Que no era la... ¡Uh! Se les ha liado, chicos Vamos a ello Primera partidita En dominio Uy, va, que están ya ahí ¿Eso era un enemigo? ¿Cómo puede ser? A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a reaccionar, chavales A este nuevo map ¿Pero cómo? ¿Pero cómo han podido llegar ya? A ver, a ver, a ver Un momento ¿Cómo es esto posible? Es un mapa enano Tipo arena o algo así Zona central Y ese ya es el respaldo del enemigo ¡Oh! ¡Hala! ¿Qué me cuentas? Este es ya el respaldo del enemigo Señores Pero esto es enano Este mapa es enano ¡Hala! ¡Qué locura, ¿no? ¡Wow! Me encanta Ya está O sea, no tiene mucho más ¡Wow! La Vector Cómo me ha reventado La Vector sí que tiene mucho más Eh, chicos Este mapa es muy pequeño ¿Estamos hablando de un tipo arena O algo así del estilo? Creo que sí A ver este flanco Que aún no lo hemos visto Hasta este momento Bueno, es que tampoco hay mucho que ver Porque el flanco este ya ¡Madre mía! Si es que lleva ya Al siguiente respaldo ¡Hala, chaval! Guapísimo esto, ¿eh? ¡Lol! ¡Qué mapazo, tú! ¡Hala! Que ya digo No tiene que salir Y de repente nos lo cuelan ¡Uh! ¡Y está guapísimo! A ver, claro A ser tan pequeño Va a ser todo esto Un mata-mata Muere-muere Pero... ¡Hala! Este Hedrich No me puedo creer ¡Qué susto me has dado, macho! De verdad ¡Qué susto me has dado! Chicos, ahora leo las subs Que está el asunto bastante caliente Dejadme un segundo Que entienda bien el mapa Aunque, bueno Creo que tampoco me queda mucho Para terminar de entenderlo Traje de inteligencia enemigo Que me pilla ¡Uy, va! ¡Cómo no ha muerto! ¡Qué locura! Otra vez el traje Que me voy a pillar Muy buena la doble del compi Dios, pero este mapa Está brutal O sea, ya el anterior Me ha gustado Que lo hemos jugado Hace nada Lo habéis visto por el canal Pero esto ya es un next level Tío Ya no solamente a nivel de colorido Y tal No, el diseño El diseño es absurdo O sea, absurdamente bueno Quiero decir Tío, si este es el nivel de mapas Que van a ir sacando Todo el rato en X de Fallant Cuidadito, eh Cuidadito con la broma Del X de Eficiente Que esto puede ser bastante heavy, eh ¡Uala, chaval! Bueno, primero El error que han tenido De adelantarlo un mes Literalmente Porque esto hasta dentro de un mes No iba a salir Eso para empezar Y luego, claro Cuando hemos empezado la partida Me había parecido ver Un tío a la derecha correr Digo, no creo Si no ha dado tiempo Jolín que se da tiempo Claro que da tiempo Si es que Si es que no es nada Me ha matado por la espalda Madre mía, esa barrera Madre mía, esa barrera Madre mía Eh, no sé cómo sigo vivo, chavales ¿Veis la acción que esto tiene? Nada, a ver Es lo que os digo Es un mata-mata constante Muere, muere Obviamente O sea, matar-morir 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 Poco más se puede hacer Bueno, aún así Vamos con proporción de 3 ¿Cómo que proporción de 3? ¿Cómo que 15-5? No me da esa sensación, eh Pero bueno El marcador no miente Evidentemente Y cada headlitz por aquí Del copón, eh O sea, hay cada posición Que flipas Y claro, flanquear es muy fácil Porque si te vengan por aquí No tardan absolutamente nada Eh, ¿cuántos segundos tardas En cruzar el mapa? 10 Con una secundaria en la mano Te quiero decir Si tienes una buena posición Y te la quieren anular No... No les va a complicar mucho el asunto Vamos, chavales Hay que tomar bravo como sea Tengo la ulti, eh Por si fuese necesaria A ver si me puedo colocar por aquí Me gusta mucho esta posición Esta posición bien llevada Con una CR Eh... Agüita, niño, niño Lo que pueda hacer, eh Bien colocado aquí Con una ACR Se te puede poner El asunto muy tenso No llevo una CR Pero bueno Aún así Tampoco creo que sea mucho problema Teniendo en cuenta Las dimensiones del mapeado Vámonos por esta zona Un silenciador También diría bastante bien Porque al ser tan pequeñito El mapa A nada que disparas un pelín Se te lía bastante Porque todo el mundo te ve ¿Sabes? Entonces Creo que vendría muy, muy, muy bien Llevar un silenciador En esta ocasión Como no la llevo Como no lo llevo, perdón Tengo que ir con bastante ojo Y con mucho cuidado De que no se me líe más de la cuenta Me flipa el mapa, eh O sea Me está encantando, tío Y mira que no es que digas Bueno Llevas alfa La partida de tu vida No, 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 no En absoluto, eh Este de la escopeta me la va Ah, no No es de la escopeta Pensé que sí No llevo la partida de mi vida O sea Una proporción de tres Que llevamos todo el rato Ahí en línea Pero no es que esté haciendo Yo que sé Que muchas veces dicen Bueno, me ha gustado el mapa Porque mi partida Está siendo muy buena No es el caso, eh No es el caso A ver, está siendo buena partida Obviamente Por proporción de tres No es algo sencillo Y menos En un mapa tan chiquitín Pero entiéndeme Que no me está gustando Por ese motivo Específico, ¿no? O sea Aquí una MP7 Ojo Cuidado, eh Ojo que te cojo Bueno, es que realmente Lo que te pongas Estoy pensando también En una ligera Para cubrir según qué posiciones Y aguitan en lo que puedes llegar a hacer Otro que cae Bravo Que no terminamos de despejarla Los enemigos que siguen pulseando Súper bien A mi compañero Que le están pulseando Otro más por el fondo Mucho cuidado Le sale Lo matamos Cuidado con el dron Le terminan cazando Holdeamos la posición Que no es suficiente Porque los enemigos Se siguen metiendo en Bravo A este que me lo quitan Bravo Que está siendo completamente disputada Se me va a ir ya esta zona Zoneo yo con mi piña Y quizá tenga que entrar yo con mi ultimate, eh Creo que va a ser Uy, cuidado con la ulti del echelon Que ahí sí que sí Nos puede reventar Bastante, bastante fácil Momento de meterme en Bravo Con mi ulti Creo que sí, eh, chicos Creo que es el momento Vamos a ver si consigo hacer algo interesante Vale, uno out Bueno, no lo he podido usar mucho Pero más o menos ha servido Problema Nos han hecho un counter Con el lanzallamas Así que no ha servido demasiado Hemos perdido Bravo Mmm, qué pena Mal timing, chicos Otra ulti aliada Perfecto A ver si él tiene un poco más de suerte que yo Que tampoco es difícil Porque eso no sé bastante desgraciado Este spot que he hecho antes Que me encanta Vamos a aprovecharlo bien Una buena triple Sigo manteniendo muy reñida la partida No me lo puedo creer Lo que os he dicho, chicos Flanquear Es muy fácil en este mapa Porque es enano Es muy pequeñito O sea, todo el rato de acción Todo el rato Pillar por la espalda Es súper fácil Porque llegas enseguida Vale, todos estos muertos No me lo... No, hombre, no No, hombre, no Se ha quedado una bala, tío Me he quedado yo sin munición Qué inútil No llegas con la copeta de máquina No llegas 3-15 Vale, buenísima Vamos, chavales Hoy que remontamos Hoy que remontamos Hoy que remontamos No, cómo sabes que estoy aquí Me cago en tu cabeza Cómo sabes que estoy aquí Qué pena Creo que podemos perder Bravo Le ha hecho ahí a la épica A la heroica Aguantando el respawn yo solo Pero ese tío no sé cómo lo sabía Nos estaban Bravo otra vez Madre mía, qué partida, señores Cómo vamos 42-17 Proporción de más de 2 Más de 40 kills Se disputa la bandera de Bravo Nadie entra Nadie sale Qué barbaridad de partida 748-750 La primera vez que toco este mapa O sea, no tengo palabras, señores GG Qué locura de mapa, señores Qué absoluta locura Mayor proporción de nuestro equipo Con más de 2 Con fusil de asalto Madre mía de mi vida Si es que no Es que no No puedo ni respirar Increíble mapa Creo que mi favorito Creo que mi favorito Porque es como el de arena Pero con un poquito más de salsa Dios Qué chulo, tío Wow Me ha encantado Me ha encantado Solo Está Kino No Dec迹ándonos No 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 Y Gracias por ver el video.